Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala descripción No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Que ahora me provoca el llanto Para las fotografías Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques porque puedo ser íntima Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa Aunque mientas Aunque mientas como me Mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Y tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Lo conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu alto ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Que haces falta Cada paso Ese día Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza, Guadalajara Signora Signora ¡Viva! ¡Viva! Signora Indudablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez hemos soñado, una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que no logro Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Esto solo está en reintentro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ya haya terminado Probablemente 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 Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Te hubiera dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera Me hubiera sido Si me miraba Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Objeto de tu intimidad Que si me hubiera sido 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 Si me hubiera sido Que si me hubiera sido Si me hubiera sido Que si me hubiera sido todo de mi parte, y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste, si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores esos que te daba, para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara, para otra persona, que si me valorara, me hubiera sido Si te quiere y se te va a extrañar, te lo dice alguien que está dolido, con una mala decisión no querer volver conmigo, se que no lo encontraré, pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial, pero no te lo decía La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca llanto, se llama mi tramita La sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando, no te lo quería decir, pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar, sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca llanto, se llama mi tramita La sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien No me busques porque le puedo fallar, a la niña que ahora esta, en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar, si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser y podemos terminar, en el hotel No despiertes mi deseo, ni tan poco el interés, puedo caer en tus brazos, otra vez No me busques porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir, lo que salga de tu boca, se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria, tu sonrisa me puede desunicar No respondo si los labios me los vuelves a besar, mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer, aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión, tu no quieres nada serio, esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel, no me busques porque puedo ser infiel No me busques porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti Lo conoces demasiado y ya sabes que decir, lo que salga de tu boca, se puede cumplir No me busques porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti Entre los dos ya esté casado, durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado, si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Después de ti, ya no volví a ser el amor Yo estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Por última vez Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras, creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Los procesos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura Que esto solo era una aventura más Si hubieras sabido que querías jugar Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Que si me valorara Para otra persona, que si me valorara Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está, en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar, en el hotel No despiertes mi deseo, ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos, otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca, se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desunicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete, o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar, en el hotel No despiertes mi deseo, ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos, otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca, se puede cumplir Tal vez Y uno de los dos que has te casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez Me acuesto con alguien por obligación Me acuesto con alguien por obligación Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Me haces falta cada paso Y no te prometes Y se ve a tantas veces Y se ve a tantas veces Dudo que te olvides Es eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado En el mundo Y se ve a tantas veces 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 Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona, que si me valorara Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación es el porqué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu alto Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se vea tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo Para que caigas en cuenta Nuestro Ya haya terminado Nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente 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 Esto dure Solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracia Guadalajara Mucha, mucha gracia Guadalajara Probablemente Probablemente Y esto dure Solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos y se vía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques por quien puede o ser Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques por quien pierdo la memoria Tu sonrisa Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete Mejor vete Con la voy a lastimar No me busques por quien te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por quien puede o ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Tal vez Y uno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Y es que no logro Pensarás en la noche Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Una persona Que si me valorara Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Probablemente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se vea Y se vea Tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado En mi lado Mucha mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se vea Tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Te hubiera dicho Que no tenias ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras En otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu veias Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querias jugar Que esto solo Era una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tardo Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querias jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Con los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querias jugar Que esto solo Era una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tardo Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querias Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera Si Estos Nosotros Tenemos En Vamos A En Mas T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.